Sí hay siempre márgenes, tenemos que cuidar todos los gastos de operación. Ayer hablaba yo de que no hemos comprado vehículos nuevos. ¿Cuándo se había visto eso? ¿En qué gobierno? Si lo primero eran los carros, aviones, todo eso ya no existe. Y el ejemplo lo da Presidencia, porque también recuerdo que el último año del presidente Peña, 2018, Presidencia ejerció tres mil 600 millones de pesos y nosotros ejercimos el año pasado como 600 millones. Y no ha pasado nada, o sea, no se ha debilitado el gobierno. Ahora no, hemos seguido trabajando sin problema. Entonces, en todos lados hay forma. Es lo que decía Juárez, que el servidor público se acostumbre a vivir en la justa medianía. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Entonces, yo sí pienso que todavía podemos avanzar más sin despedir trabajadores. Ah, porque los neoliberales inventaron lo de la austeridad, la variable austeridad, pero siempre pensando en despedir trabajadores y en recortar salarios a los de abajo. Gracias. 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 Gracias.